Los paisas ratificaron su poderío gracias al trabajo que vienen realizando en el deporte base en esa región, ya que son los actuales campeones en mayores, sub-18 y ahora en la categoría sub-23. Se viene con unos centros de alto rendimiento en la parte de Urabá, que es la zona que más atletas le da Colombia, más atletas le da Antioquia y también en otros municipios todos contentos, todos felices y esa es la idea, celebrar sanamente y llevar el título al departamento. Se logró la preciada dorada y pues nada, seguir para adelante, seguir entrenando, seguir esforzándonos el doble. Valle confirmó su protagonismo y tradición en la disciplina y se quedó con el segundo lugar del certamen pedestre. Creo que el segundo lugar es bueno, tenemos un equipo muy joven y creo que en el futuro, en esta categoría sub-23 podemos estar ganando el primer lugar el año próximo. Por su parte, los anfitriones lograron el cuarto lugar, demostrando que el rendimiento de los atletas santandereanos ha venido mejorando en el departamento. Sí, ese reflejo de la preparación que hemos llevado a cabo, valoramos como positiva la presentación de la delegación de Santander en este campeonato nacional sub-23. Fue un esfuerzo muy grande poder conseguir la medalla de bronce de Santander, muy buenas las otras dos delegaciones de la Antioquia y de la Atlántico, muy bien corrieron, me sentí súper bien corriendo, mis compañeras dieron lo mejor de ellas y yo también. Ver que en Colombia a nivel del atletismo hay muchísimo nivel, hay mucho trabajo por hacer y eso nos motiva a entrenar más duro. El evento se desarrolló con total éxito deportivo y organizativo en el remodelado Estadio Luis Enrique Figueroa Rey de la Flora, que se ha convertido en uno de los mejores escenarios del país para la práctica del deporte base, por las altas especificaciones técnicas de la pista y el moderno cronometraje electrónico. Excelente, felicito al Inder Bucaramanga por el excelente evento. La organización y el escenario espectacular. Muy contentos con la organización del evento, muy contentos con el escenario deportivo, con la pista. Se logró un récord nacional de sub-23 en los 100 metros planos y eso da reflejo, es el reflejo de la calidad de la instalación con que contamos. Gracias. Gracias.